Muy buenos días tengan. Otro nuevo día, otras nuevas oportunidades para seguir adelante. Sé que he estado leyendo el Evangelio que corresponde a la misa de cada día, pero el día de hoy la primera lectura junto con el Evangelio tienen un mensaje muy importante. Incluso la primera lectura tomada del libro del Génesis solamente la leemos, me parece, hoy y hasta Pascua, la noche de Pascua. Y como el mensaje es tan importante, considero que es necesario detenernos unos momentos. No la leo, ya todo mundo se sabe la historia del inicio de la creación. El día de hoy corresponden a los siguientes días de la creación y me detengo en el penúltimo día cuando Dios crea al ser humano. Fíjense bien, antes, los días anteriores, Dios solamente decía, hágase la luz, háganse las estrellas, háganse los reptiles, las flores, las plantas. Pero cuando va a crear al ser humano se detiene y dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y así lo creó Dios, a su imagen y semejanza. Y cuando Dios vio al hombre, dijo que todo estaba muy bien. Antes, cuando creaba las cosas materiales, dijo y vio Dios que estaba bien. Pero cuando creó al ser humano, a su imagen y semejanza, dijo, está muy bien. Se puede interpretar de muchas maneras. Primero, es un Dios trinitario, es un Dios que es familia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que se detiene cuando crea al ser humano y dice, hagámoslo a nuestra imagen y semejanza. Porque en la humanidad entera, como comunidad, como familia, vemos el rostro de Dios. Pero, ¿qué significa ser hecho a imagen de Dios? ¿Qué es una imagen? Bueno, una imagen es algo que nos recuerda a una realidad, es algo que nos puede enseñar algo. Una imagen es una figura que nos traslada a otro lugar, como las señales de tráfico, que cuando nosotros vemos esa imagen de que hay un del ave, quiere decir que más adelante hay que tener cuidado. O cuando el camino está sinuoso, quiere decir que más adelante el camino va a estar así. Una imagen que te habla de una realidad. Pero no es la realidad misma. Nosotros tenemos muchas imágenes. Puede ser como fotografías que tú tienes. Las fotografías, indudablemente, son de mis seres queridos. Y cuando yo las veo, me trasladan a un recuerdo. Cuando yo veo las fotos de las personas a las que yo quiero, me hacen hasta suspirar. Pero el papel no son mis seres queridos. Son una imagen. Algo que cuando yo lo veo, me traslada hacia esas personas. La imagen me recuerda. En este caso, una fotografía me recuerda a las personas que yo veo. La fotografía no son las personas, pero me recuerdan a ellas. Bien, cuando el ser humano es hecho a imagen de Dios, quiere decir que al ver a un ser humano, voy a recordar a mi creador. Y no solamente voy a recordar al creador, sino cuánto nos ama y cuán importantes somos para él. Nos distinguimos de toda la creación en mucho, porque somos imagen de Dios. Toda la creación habla de Dios, pero indudablemente el ser humano es el que tiene una peculiaridad para hablar y expresar y recordarnos el amor de Dios. Bien, ¿y qué significa ser semejante? Yo aquí tengo dos Biblias. Son semejantes, pero no son iguales. Esta es de pasta blanda y esta es de pasta dura. Son semejantes, pero no iguales. Nosotros somos semejanza de Dios, pero no somos iguales a Dios. ¿En qué somos semejantes a Dios? En que tenemos el don de la libertad. Libertad que no tiene ningún otro ser en la creación. Incluso somos tan libres que el ser humano es el único quien puede dejar de ser humano. Sí, tan grande es nuestra libertad que podemos llegar a tener problemas de personalidad. Y como diría un cantante, eso no le pasa a los animales. O acaso ustedes han visto algún perro que llegue con un psicólogo y que le diga, oiga, doctor, tengo problemas de perronalidad. No. O que un gallo se levante en la mañana y diga, hoy, hoy no, hoy estoy deprimido, hoy no canto. No, eso no pasa. Nuestra libertad es lo que nos caracteriza con la libertad de Dios. Y mientras más libres seamos, más semejantes seremos a Él. Cuando no tengamos ataduras, cuando no tengamos rencores o vicios, sino que seamos libres. Pero también nuestra inteligencia y nuestra conciencia. No entro en detalle que si los animales son inteligentes o tienen conciencia, no se compara a la del ser humano. El ser humano es el único quien tiene esa capacidad de retrospección y pensar, hice bien o hice mal. O ese aspecto de sabiduría entre elegir el bien y el mal, entre lo que me conviene y lo que conviene a la comunidad, y entre valorar y ponderar. Es el ser humano quien tiene esa inteligencia de razonar e incluso expresada en un lenguaje tan amplio que podemos transmitir miles de ideas. Y también en algo muy peculiar. Somos semejantes a Dios en el amor. En que somos los únicos capaces de amar y ser amados. Yo puedo querer mucho mi mascota. Yo puedo querer mucho mis gatitos, mi perrito, lo que yo tenga de mascota. Pero solamente se ama a alguien igual que yo. Y en eso nos parecemos a Dios. Somos semejantes a Él en esa capacidad de amar. Mientras más amemos, sin límites, sin medidas, más semejantes seremos a Él. Pero cuando leemos el Evangelio de hoy, pareciese que no es tan fácil. Lo es, pero ¿cómo nos gusta complicarnos las cosas? Aquí los fariseos, que son los que, eruditos de la palabra, los fariseos que son los que conocen la palabra de Dios, son los que a veces también se les dificulta entender qué es lo más importante. Y aquí están discutiendo sobre algunas tradiciones. Si se tienen que lavar las manos o no antes de comer, porque estos discípulos rompen la tradición. Y Jesús responde con un texto del profeta Isaías, que es el que quiero que nos detengamos. Dice así, Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y es que a veces, con tanta tradición que tenemos nosotros, a veces también nos alejamos de Dios, quedándonos solamente honrándolo en los labios. Tradiciones, hasta religiosas. A veces no entendemos si no somos misericordiosos, si le decimos al hermano, es que si no rezas este rosario a las tres de la tarde, no te es válido, Dios no te escucha, o es que esto está mal. Cuando esa no es la intención. O si no rezas todo el rosario completo, o si no cumples con estos preceptos, entonces no estás siguiendo al pie de la letra la oración. Eso no es lo que Dios nos está pidiendo. Y también hay muchas tradiciones, incluso hasta de manera civil, como el deporte. En un principio el deporte era para fraternizar, era para convivir. Pero cuando se va haciendo tradición de que mi equipo es el que gana, ahí empezamos a sobajar las demás personas. O tradiciones muy civiles y a veces hasta muy banales, como un exceso de patriotismo, en donde yo me siento de este país mejor que el tuyo. Y empezamos a dividir. Cuando en un principio Dios nos pide que lo más importante es el amor, la libertad, el respeto, el honrar a los demás. Dice aquí, Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Nosotros nos podríamos preguntar, ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Sigue siendo imagen y semejanza de Dios? ¿La persona que me ve a mí le recuerdo la presencia de Dios? ¿La persona que interactúa conmigo me asemejo a las virtudes de mi Creador? ¿En el amor, en la inteligencia, en el respeto? ¿O solamente mis labios son los que lo honran y mi corazón está lejos de mí? Hoy nos podemos hacer esa pregunta. ¿Lo honras con tus labios y también con tu corazón o solamente con tus labios? No la contestes. Que sean tus acciones, tus hechos, los que hablen por ellas mismas. Porque al final de cuentas es nuestra presencia, nuestra persona la que habla de este Dios que es misericordioso, que es amor, que es humano, que es para todos nosotros. Un Dios divino que en Jesús se hace tan humano para enseñarnos a nosotros que tenemos que recuperar esa imagen y semejanza por la cual fuimos creados. Que este Dios que el día de hoy nos recuerda que somos hechos de amor, que somos hechos a su imagen y semejanza, que nos recuerda cuánto valemos para Él. Que este Dios te acompañe y llegue no solamente a tus labios, sino a lo más profundo de tu corazón y te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seamos imagen y semejanza de nuestro Creador.